Perro 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 nooooo Uy mierda Hay que salir de aqui Esperate no me puedo parar ahi Completamente injugable Reembolso Asi Verde Have issues Algo Pared Chate 5 Pared Pared Trap 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 Arap Llega ¡Uy! ¡Mierda! ¡Eta perro! ¡Mierda! ¡Pero qué rayos es esto! ¡Los ninja! ¡Jejejejejeje! ¡Y bajo! ¡Es que soy malísimo, loco! Si le cortas la cabeza al enemigo Te dropean loot ¿Por qué la cabeza necesariamente? No lo sé ¡Jejejejeje! ¡Maldito Benji! ¡Ay mierda! ¡Son demasiados! ¡Que demonios! ¡Se ve fácil! ¡Pero no lo es! ¡Porque es que el juego es rápido! ¡Ahora mismo estamos en el tutorial! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Este! Es el culpable de que me mataran tantas veces Eh... Ok ¡Plop! ¡Es como... ...una ciudad... ...futurista de esta! ¡Ah! ¡Los get backers! ¡Cabeza! 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 Le doy en la espada, le corto la cabeza Le doy en un brazo, le corto la cabeza La espada del aimbot Estos shooters así, fast paced Yo, el último que yo jugué creo que fue Quake Arena Quake Arena hace como 20 años ¡Yiho! ¡Sorriido! Que no necesito porque soy un m**** pro ¿Escopeta? ¡Mierda! ¡Dura una semana para volver a disparar! ¡Bank! 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 ¡Blam! ¡Blam! ¡Bank! ¡Blam! ¡Blam! ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo tal vez se lo escudo del pringado este? Ok No Mierda Me quise deslizar Lo que hice fue que me agaché delante del tipo con la escopeta Estoy acorralado Oh no lo estoy Toma para que te quede vivo Si se quedó vivo Oh shit Ninjas A mi no me mata nadie Que me han matado como 475 veces Pero a mi no me mata nadie Es que la gente Ahora me doy cuenta Esto me impulso La usé en el aire y me impulso Esto es como Como el arma de De Saria Oh shit Mira Lol La escopeta de Ash Uy Fallé Como el desgraciado que soy Ah Ah mierda Hay un par de De fulano aquí De esto De lo de Handlife Mira aquí Pero Pero Mardita sea Espera No los había visto Es que Estaba ocupado No los había visto Ah demonios Esa era otra cabeza Para la colección No le pegué Arreglado Arreglado No los había visto No los había visto